Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal Winner of Money y en esta oportunidad les voy a hablar nuevamente sobre Pixels ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre el evento de Mochaverse ¿Ok? Ese evento tenía que haberlo traído hace un par de días atrás, bueno, hace unos cuantos días atrás pero como estábamos en épocas festivas, yo estaba lejos de casa y por esa razón no lo pude haber traído antes ¿Ok? Pero creo que todavía hay chance de poder hacer un poco este evento así que les voy a mostrar cómo se hace y si quieren saber cómo es, quédense porque vamos a comenzar Bueno, bueno gente, aquí estamos dentro de Pixels y aquí estamos en la casita de Mocha Club House que está aquí en todo el, como quien dice en la presidencia de Pixels aquí, ¿verdad? Donde en el centro, que esta es la fuente donde nosotros salimos nos vamos a venir aquí arribita, creo que todo el mundo debería saber esto pero hay personas que siguen ingresando totalmente nuevas a lo que sería Pixels diariamente ¿Ok? Bueno, lo que tenemos que hacer es entrar aquí al Mocha, ¿verdad? al edificio de Mocha, una vez estando dentro de este edificio para las personas que no tengan su ID en Mochaverse tienen que venir y darle clic aquí, ustedes le dan clic aquí y esto los va a mandar a la página de Mochaverse le vamos a dar donde dice Yes y aquí ustedes van a darle donde dice reclamar identificación Mocha ustedes le van a dar aquí en reclamar y le van a dar aquí donde dice reclamar con código de invitación ingrese un código de invitación distribuido por Mochaverse para reclamar su ID exclusiva de Mochaverse ¿Ok? Ese código de invitación, ¿dónde lo van a encontrar? lo van a encontrar aquí abajito en la descripción de este video yo se los voy a estar dejando ahí con letras mayúsculas código de invitación ID Mochaverse así se los voy a dejar para que ustedes lo puedan ver agarren ese código, lo ingresen aquí en la cuenta de Mochaverse y puedan obtener su identificación de Mochaverse y de esta forma poder participar en los eventos que van a estar dando ¿Ok? Bueno, eso es para las personas que no tengan todavía la ID de Mocha para los que ya la tienen, simplemente tienen que venir aquí arriba directamente y ustedes en esta cajita que está aquí esta cajita que está aquí bueno, yo ya la reclamé, faltan dos horas casi tres horas para que nos vuelvan a dar ustedes le van a dar clic aquí y esa cajita les va a dar a ustedes unas baterías que son así como esto son unas baterías anaranjaditas lamento no haber dejado baterías para poder hacer el video pero bueno, tengo que hacerlo así porque voy a salir así que no me va a dar chance de hacerlo más tarde ¿Ok? entonces, con estas baterías que ustedes van a poder reclamar aquí ustedes se van a venir aquí a esta máquina y en esta máquina, supongamos vamos a hacer un ejemplo porque no tengo las baterías pero vamos a suponer que esto es una batería suposición, ¿me entienden? es una suposición ustedes agarran como quien dice la batería y ustedes la tienen aquí, ¿verdad? y ustedes le van a dar clic aquí ¡Pum! cuando ustedes le den clic ahí la batería va a ser utilizada 6 segundos después ustedes van a empezar ustedes van a poder recolectar lo que hicieron dentro de esta máquina ¿qué se hace dentro de esta máquina? bueno, se hacen estos ítems que tengo yo aquí en esta cajita que son estos ítems que ustedes pueden ver por aquí ¿Ok? son todos estos ítems que ustedes pueden ver aquí y estos ítems se van a utilizar para poder crear estas estrellas ¿dónde podemos crear estas estrellas? esas estrellas las vamos a poder crear aquí donde dice clic clic le damos aquí y dice mocha star y aquí dice qué es lo que nos pide para poder crear dichas estrellas cuando nosotros tenemos todos estos ítems nosotros vamos a poder crear las estrellas en este caso yo no los tengo todos miren este vamos a ver si tengo espacio suficiente sí, creo que sí tengo espacio suficiente a mí me están pidiendo una de esta una de esta una de esta y una de esta pero también me están pidiendo una de esta que es como amarillita que es esta que está aquí la CX esa me la están pidiendo y no la tengo esto lo puedo reclamar yo aquí ok pero este cuando a veces por lo general tampoco tenemos esta que se llama AN o Angelite esas a veces tampoco las tenemos esta es muy o sea a mí rara vez me la dan así que yo por lo general las he tenido que crear entonces yo me vengo aquí y aquí en esta máquina nosotros podemos crear estos tiques ¿verdad? que son como unos tiques esto lo podemos crear para poder ir luego ir a la otra máquina que es esta que está aquí y crear las estrellas ¿por qué? porque las estrellas es lo que nosotros necesitamos y ya les voy a decir el por qué necesitamos esas estrellas ahora ¿cuál es la importancia de dicho evento? lamento y pido disculpas realmente por no haber traído el evento en el momento en que salió porque no pude o sea estaba ocupado estaba en épocas de decembrina salí con mi familia lo siento tuve que salir tuve que viajar tuve que festejar con mis seres queridos lo que es la época navideña ok espero que los nuevos eventos que vengan más adelante si los pueda traer a tiempo ok así que pido mil disculpas por eso y bueno vamos a continuar entonces ahora para decirles qué es lo que nosotros vamos a ganarnos por realizar este evento de Mocha Birds este para que no tengan el inventario lleno ¿verdad? ustedes todo lo que vayan sacando de aquí hasta que tengan para poder crear una Mocha Star ustedes lo van a poder guardar aquí en esta cajita ok así como lo tengo yo guardado y estas son las estrellas que yo he creado hasta el momento tengo tres estrellas ahora ¿cuáles son los premios que nosotros vamos a conseguir? son estos que están aquí miren las recompensas del Mocha Star ok el primer lugar se va a llevar este 450 Real Points y se va a llevar un Mocha NFT ok del segundo al décimo lugar se van a ganar 450 Real Points y se van a ganar tierras agrícolas para Pixels ok del puesto 11 al 100 se van a ganar 300 Real Points y se van a ganar fondos de recompensa adicionales que pueden ser una mascota una tierra o esto que está aquí que realmente no sé qué será ok del 101 al 1000 se van a ganar 200 Real Points y fondos de recompensa adicionales que pueden ser cualquiera de estas cositas ok y del 1000 a más o sea todos los que quedemos más allá van a ganarse lo que serían los puntos de recompensa unos 80 puntos o sea nosotros con solo tener las tres estrellas que tengo yo aquí ya me voy a estar ganando esos 80 puntos de Real Points ok esos 80 puntos de Reino estos puntos de Reino ya yo se los voy a explicar más adelante en otro video para que funcionan pero eso tiene más que todo que ver con cosas de el Mochaverse ok pero como ustedes saben que tienen como una asociación probablemente todo eso se vayan a estar haciendo eventos y cosas que vamos a necesitar y más que todo les digo que traten de hacer todos los eventos que puedan porque con todos los cambios que está realizando Pixels de una u otra manera vamos a estar necesitando todo lo que ellos tienen en el juego para ofrecer para nosotros poder seguir avanzando y no quedarnos estancados ok ah miren este cofrecito que se pueden ganar en estas bonificaciones de recompensa puede ser una tierra agrícola por 1 que es chiquitita mascotas de pixel por 4 y necos de la suerte por 25 que sería legendario raro y común pero esto la verdad no sabría decirles para qué son ok estos son los requisitos miren tener una identificación de mocha tener una cuenta de pixels misión completada de bienvenidos a pixels creaste 3 o más mocha star durante el periodo de activación ok 3 o más mocha star ok yo tengo 3 ya yo por lo menos me puedo ganar estos 80 puntos de real points ok y bueno gente esto es lo que sé o mejor dicho esta es la información que hay del evento de mocha verse ya bien ustedes cualquier cosita cualquier duda me lo pueden decir aquí en los comentarios que yo se las voy a estar respondiendo espero que el video les haya gustado y de ser así recuerden dejar su like activar la campanita de notificaciones para que youtube les informe cada vez que este servidor suba un videito y sin nada más que decir me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad bye 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 Gracias.